Cuanto al arbitraje, yo no tengo ninguna queja. Así son malos en la A, como no van a ser malos en la B. Yo hubiera preferido las finales que jugamos, que siguieran los mismos árbitros de la B, igual tienen su mérito. También son gente que merece una oportunidad, inclusive todos los han subido y los buenos están pintando el A hoy por hoy. Profe, pero usted lo dice porque ganó, pero hay quejas de la B, dicen que hay unas cosas impresentables. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué es lo que dicen? Que en la B hay mucha. ¿Qué es eso? Ah, mucha pistola. ¿Verdad? Pistola y me pitás o me pitás y que hay refugios de equipos muy parados. Pero cuando uno ve esas dificultades y uno gana, lo disfruta el doble. A nosotros nos tocaba, como dicen ustedes, de pronto cuando iba a zonas como Caucasia, era complicado la sabana, pero igual si triunfas, lo disfrutas el doble. Y creo que para meterle la mano a un equipo se necesita que sea un equipo también mediocre y que de papaya, como se dice. La verdad uno... Las canchas son muy malas, ¿no? Porque si la cancha de ustedes está horrible, horrible, horrible... Bueno, pero la Liga Española no vio lo de Jerez de la Fuera. Sí, sí, pues tiene toda la razón, Carlos. No. Si esa es la cancha de un equipo de la Liga Española... Un equipo de la Liga de las Estrellas. Estaba peor la cancha, estaba peor que la cancha del Tuluá. ¿Se van a hacer algo por esa cancha? Porque es que ahí no se puede jugar fútbol. Bueno, indudablemente, creo que la Di Mayor ya va a mandar un comunicado al respecto. Creo que es una cancha apta para el fútbol de la A. Pero en general, las canchas de la B, para mí, por ejemplo, en Ciselejo, que cualquiera puede pensar que es una cancha, un desastre, es una cancha excelente. Creo que nosotros por eso fuimos buenos visitantes, porque el equipo de nosotros trata de jugar al fútbol, de defender la pelota. Y el problema de nosotros fue en casa, precisamente, este año no clasificamos, en el segundo semestre, por tres partidos que perdimos en casa. ¿Profe, y la hinchada qué? ¿Sí responde? ¿Sí es buena? ¿O es de esas llenas de espectadores y no de hinchas? No, ellos creen que tienen al Milán. Creo que son muy exquisitos y muy exigentes. La verdad, no nos acompañó en todo el año. Nos acompañaron en las finales, pero de resto es poca la asistencia. Pero esperamos, y todo el mundo dice que en la A la situación es diferente. Vamos a ver. Usted sabe que eso depende de que se van dando los resultados y que el equipo tenga convocatoria. En eso yo estoy de acuerdo con Bernal. Cuando agarra al Cali, lo primero que dice, este equipo tiene que tener convocatoria. ¿Sí o no? Claro. Porque dicen que Humberto Arias, pues sí, va a hacer todo el esfuerzo. El estadio, ese monstruo de Palma Seca, ese gigante de Palma Seca. El Coloso de Rosso. El Coloso de Rosso, como lo quieran bautizar. Pues, pero si no tienes un equipo y metes dos mil personas, ya pues quédate en el Pascual. ¿Quién tiene un equipo con convocatoria? Por más que eso sea de ellos, ¿no? Sí, bueno, pero la convocatoria se da a través de los resultados y el fútbol. Y es un buen equipo. Sí, claro, definitivamente. Indudablemente que la parte futbolística es la que jalona todo. Es una institución de fútbol, de deporte. El deporte es el que tiene que sacar adelante la institución. En Tuluá se hicieron cualquier cantidad de convocatorias en la plaza, que la gente subasta, rifas. Y lo único que sirvió es llegar a las finales para ver el estadio lleno y conseguir una cantidad de dinero importante. El estadio está remodelado, ¿no? Yo recuerdo que antes de irse a la vela lo habían remodelado. El estadio tiene capacidad para 15 mil en este momento. Para 18 mil personas. 18 mil. Bueno, profe, ¿y usted de dónde viene? ¿Quién es usted? A ver, yo soy un administrador de empresas de la Universidad Javeriana. ¿Usted es de dónde? De Cali. ¿Usted es caleño? Soy caleño. ¿Y el América o el Cali? Pues, hombre, tengo la influencia. Mi padre fue directivo de América en la época de la Mechita. Y, pues, jala de todas maneras el color rojo de aquel entonces. Yo estudié en la Universidad Javeriana Administración de Empresas. Pero, como les dije, de pequeño yo, los equipos de la América, prácticamente los armaban en mi casa. Empecé a vivir eso, empecé a vivir camerinos desde pequeño. Intenté jugar al fútbol en América, en la primera serie, en el año 86, donde estaba toda esa banda de Gareca, Falcioni, Cabañas. Bueno, muchos de los que intentaron jugar en esa época. ¿Y se quedó en el intento? No, porque o me tocaba irme para Cúcuta, o me tocaba irme para Cúcuta, o para otro lado prestado, o decidí estudiar y saqué mi carrera. Mejor estudiar, que ir a aguantar a mi vida, a sufrir por allá. Pero, como administrador de empresas, yo dije, yo no me como una rosca. Yo sé que, si en algo voy a ser importante en el fútbol, y creo que al final tomé la decisión a acertar. Empecé en América, en divisiones menores, trabajé con el profesor de la Pava. Fuimos campeones en la primera C, cuando él tomó el equipo en la A, yo me quedé en la primera C, fui campeón. De ahí pasé a dirigir selecciones Valle. Pasé a la escuela Sarmiento. Paso por la escuela Sarmiento, cuando había cercanía con Cortuloa, tuve la oportunidad de que el profesor Luis Augusto García me llamara a trabajar con él en Cortuloa. Él renuncia, y yo tomo el equipo en la A. Lo alcanzo a dirigir 11 partidos, estábamos lejos en el descenso, estuvimos a punto de salvarnos, no pudimos. Después nos fuimos con el profesor de la Pava para el Deportes Tolima. Ahí fuimos a Copa Libertadores, después nos fuimos a Guaros de Venezuela. Y luego me llamaron de Cortuloa otra vez, ya no a apagar incendios, sino a trabajar en el equipo. Y pues creo que hasta ahora vamos bien. ¿Usted estuvo en el descenso del equipo, o Chiqui se lo entregó ya descendido? Yo dirigí el equipo 11 partidos, y el torneo son de 18, el profesor García dirigió 7, yo tomé el equipo 11 partidos, o sea que, pero el descenso son 3 años, no es medio torneo, sino 3 años. Claro, no era la última campaña. Sí, no. Usted habla de una persona que en estos días ha figurado mucho, María Clara Naranjo, que entiendo que ayudaba mucho al Cortuloa, pero ahora la veo que está dándole la mano al Deportivo Cali. ¿No cuentan ya con el apoyo del ingenio de San Carlos? No, no, se rompió esa relación, ya cada cual va por su lado, pero su generosidad fue grande y nos aportó mucho. A mí me tocó vivir esa parte con ella. ¿Por qué se desligó ella del Tuluá? Yo creo que fue cuando el tema de la lista Clinton, al ingenio no le convenía ese tipo de relación, entonces tomaron la decisión de apartarse para evitar algún tipo de problema, porque ellos tenían negocios con Estados Unidos, entonces creo que se veían perjudicados en ese aspecto. Y ahora va a poner la plata del profesor Bernal y seguramente la plata de Fano. Sí. ¿Nacho Martán sigue vinculado al Tuluá? A ver, en una ciudad como Tuluá, de 200 mil habitantes, no creo que sean muchos los dirigentes que sepan de fútbol, y obviamente es un asesor directo. Nuestro presidente consulta a Nacho, porque creo que es la persona indicada, una persona que estuvo en federación, que manejó el equipo mucho tiempo, y indudablemente también a él le interesaba mucho ascender el equipo, porque en manos de él descendió, entonces él ha estado ahí muy ligado para, como bien dice, entregar el equipo donde él lo recibió en algún momento. Suena la música, hacemos la primera pausa acá en el programa de los tenores. Por su salud, no duerma con el enemigo, exija productos de calidad. Colchones Fantasía certifica sus materiales y procesos, lo protege de enfermedades y le ofrece el mejor descanso. Gracias. 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 Con sus pelos y colores, Colombia advierte a sus predadores que no es un alimento de buen sabor. Colombia, potencia por naturaleza. 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 del Deportivo Pereira sobre el Atlético Bucaramanga en el primer juego en la cancha sintética veamos las imágenes a propósito de cancha sintética diferencia grande, ¿no? sí sí, pero yo creo que el equipo que juega bien al fútbol le conviene ese tipo de cancha, es una bola que no tiene ningún bote irregular creo que es ideal para jugar bien al fútbol ¿sí? ¿pero no le queman los pies a los jugadores? después se quejan depende del calzado que se use pero igual es la falta de costumbre pero para el equipo que juega bien al fútbol creo que le viene bien ¿usted esperaba la victoria de Pereira como visitante? no, la verdad yo no lo veía tan fácil creo que Bucaramanga es un equipo que trabaja bien ciertas cosas que las tiene bien claras, por ejemplo la pelota quieta el juego largo es complicado equipos que si no se paran bien pueden llevarse una sorpresa en esa final del domingo pasado ustedes tuvieron mucha suerte buena suerte tuvimos no suerte, sino buena suerte que la suerte la buena suerte es la que es acompañada por el trabajo indudablemente que que pegaron tres pelotas en los palos y que yo sé que una bola de esas entra y las cosas cambian por eso yo le decía que que Bucaramanga era un equipo muy complicado y lo mismo en Turquía